Primero, agradecer a la Presidenta y a todos los miembros del Consejo y a la institución anfitriona una invitación tan honorable. Y acá ustedes estaban viendo también cómo generar un espacio para tomar conciencia de los derechos y empoderar al adulto mayor. Y la verdad que ustedes son un ejemplo de empoderamiento y de ejercicio de derechos. Así que muy poco podemos enseñar todo lo que tenemos esta responsabilidad. Me alegra mucho este espacio. Les comento que vengo también a la mañana. Estuve en el Consejo de Adultos Mayores de la Municipalidad de Rosario, que me invitaron también para el cierre de ellos. Ojo, ninguno sabía que iba uno al otro. Era una competencia acá de Consejo. Esto implica, tanto el Consejo de Rosario como este, nacieron un poco por un acicate de estar generando este espacio para los adultos mayores. Y tienen una conformación también que se respeta a cada comunidad. Por ejemplo, en San Lorenzo constituyeron un parlamento de adultos mayores donde tienen otra dinámica. En este ya instalan una estrategia de ordenanza que lo veo muy particular. Esto es muy de San Carlos, esta modalidad. Con lo cual implica plantarse de otra manera. Ya no dejar las cuestiones en la intención ni en la propuesta, sino que ya avanzar en propuestas mucho más formales. Así que bueno, a mí en lo particular me alegran estos espacios, pero también son espacios de muchísima responsabilidad. Porque todos estos lugares donde uno toma decisiones y hace estas propuestas, tenemos la responsabilidad de pensar no solo en lo pequeño de mi institución, sino en lo más amplio que es la comunidad. Y esto es para dejar bien en claro el lugar que tienen los adultos mayores hoy. Antes, me parece que se acentuaba, que quedaban como el reservorio de la historia. Entonces uno homenajeaba la historia, el recorrido, y eso fue valioso. Y hay que seguir haciéndolo. Bueno, pero lo que estamos haciendo acá, estamos construyendo la historia de hoy. Esto también implica que el adulto mayor no es que quedó en la historia, se corrió a un lado y el tren de la historia sigue andando. Nada que ver. El adulto mayor está en el tren de la historia, la está construyendo, y aunque por ahí la generación joven tiene el protagonismo del momento, pero el adulto mayor no se corrió de la escena. Está en la plena construcción de la historia. A ustedes les preocupa el hoy y el futuro. Esto también, ponérselo en claro uno, pero también decirlo y dejárselo en claro a todas las agendas de gobierno, a todas las áreas de gobierno y las agendas sociales, porque también hay que pensar el esparcimiento, el arte, la cultura, el trabajo. El adulto mayor es el gran desafío del siglo XXI. El siglo XXI es el desafío de todas las agendas, digamos, de todas las áreas de poder y de trabajo, es el adulto mayor. El envejecimiento de esta época no tiene antecedentes en la historia de la humanidad. Entonces, eso marca también que hay que hacer algo. Y lo más importante es que el adulto mayor no espera que hagan las cosas para él. Acá ustedes están haciendo el espacio y el lugar de ustedes. Eso marca la historia. Eso marca la historia. Este consejo no tiene antecedentes en la historia de San Carlos, no tiene antecedentes en los gobiernos locales. Estos espacios los están haciendo ustedes, los adultos mayores. y tienen una mirada que por ahí no la tiene el joven, que el joven mira el futuro nada más. Pero ustedes miraron un montón de recorridos de historia y el futuro, donde se plantan de otra manera, porque separan desde la sabiduría de vida, de haber vivido. No, 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 no ¡Gracias!